Esta canción es de Roberto Carlos, se titula Detalles, y habla un poco, pues eso, de, a veces un poco del desamor de las parejas, es una pena, pero sucede, lo sabemos. Por eso hay que tratar de, como decía una amiga mía ayer, pregar siempre el jardín, ¿no? Y es cierto, a veces no es fácil, a veces faltan, o a veces faltan ganas, y a veces pierdes el jardín de vista. En cualquier caso, somos estúpidos, porque encuentra, cuesta encontrarlo, y cuando lo encuentras, te relajas y se pierde, y después vienen los lamentos y canciones como esta. Vamos para allá. No ganas nada al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo de tu vida, Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes en mí Y ya lo verás Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y eso te trajese recuerdos míos La culpa es tuya La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Mas así Y periodista Mira en toda la atención Inmediatamente te vas Tenerte recordarte de mí A mí Yo se que otro hombre debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Mas no dudo Yo dudo que tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y a esa hora tú vas a acordarte de mí En la noche me he envuelto en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando lo quieras ver de sonreír Tú ves mi sonrisa lo mismo así Y todo eso va a ser que tú Te acordes de mí Si alguien Desesperada no sé intentar llegar al fin Y hasta ese momento tú vas Acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Que el amor no va a morir así Y por eso tú de vez en cuando vas Acordarte de mí Que el amor no va a morir así No ganas nada al intentar No ganas nada al intentar El olvidar El olvidar El olvidar No ganas nada al intentar Olvidar 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 Gracias.